Y por último, ¿cuándo va Puebla? ¿Tiene alguna…? Sí, tengo invitación, acaba de estar el gobernador de Puebla, Sergio, llevamos muy buena relación, además felicito a toda la gente de Puebla, a los poblanos en general, hombres y mujeres, y en especial a los que les gusta el béisbol, porque los pericos del Puebla ganaron el campeonato de la Liga Mexicana, porque se enfrentaron a un equipo muy fuerte. Me trajeron la camisola y la pelota firmada por los peloteros, lo agradezco mucho a los peloteros, a los directivos de los pericos del Puebla. Le ganaron los pericos en seis de siete juegos, y el último estuvo muy bueno. Les gusta mucho en Puebla el béisbol y en todos los pueblos del estado. Y tengo el dato de que está creciendo el número de asistentes a los juegos.